Sandra, cuéntame qué hacen todos los jueves a las dos y media, en el 186 Paseo de las Mercedes, en el Fluctovía. Fluctovía es una iniciativa del Instituto Topía para fomentar el encuentro social entre personas contemporáneas, donde disfrutamos de la música, disfrutamos de un café y donde fomentamos la importancia de salir de la casa y no quedarnos encerrados.